Un abrazo fraterno a los padres de familia, cuya demostración con sus hijos lo estamos apreciando. Una demostración de disciplina, de corazón, de identidad con su Perú. Unas danzas que hace mucho tiempo no lo veíamos. Por ello es que al señor director, aquí presente, el señor doctor Alfredo Cegarra, le hace entrega de un televisor, no solamente para que vean el partido, el mundial, donde muchos peruanos jóvenes como ustedes, como los que estamos viendo bailar, con identidad, con coraje, con punto honor, van a sacar por en alto el nombre de Perú. Sino también que sirva en forma didáctica para el estudio, para que los señores profesores lo empleen sus alumnos. Hacemos entrega, en nombre del doctor Alfredo Cegarra, este televisor que va a ser de una utilidad tremenda para este colegio Perú Agro, colegio representativo, colegio que está poniendo, no solamente en la educación inicial, primaria y secundaria, los valores que debe tener el hombre del mañana, porque su juventud así lo merece. Amigos, palabra empeñada, palabra cumplida. Y que Dios los bendiga y le dé toda la fuerza necesaria. Amigos, muchas gracias y amén, un abrazo, señor director, señores profesores, señores alumnos, señores padres de familia y amigos todos, cumplimos con entregarles este televisor que va a ser de mucha utilidad. Que Dios los bendiga, muchas gracias.